Hace mi vida, se hizo tarde y la cena ya está fría, perdida Te agradezco pero basta ya, tengo paciencia pero no hasta ya Tuve fe en ti pero me fallas, mejor me voy antes que te vayas Te agradezco pero basta ya, tengo paciencia pero no hasta ya Tuve fe en ti pero me fallas, mejor me voy antes que te vayas Quizás no fuiste tú, a la final fui yo, quien estaba puesto pa' ti na' más Pero esta vuelta yo no aguanto más, quizás fue tu actitud, la gota que derramó Lo que siento por ti no puedo, te juro aguanto hermano, no puedo Mamá solita te empangaste, estás envuelta, dale pa'lante, te deje la puerta abierta Tú eres un juego y si te que yo me divierta, que Dios te pague y quédate con la devuelta Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde Hola, 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 ¿qué tal? Ya estoy de vuelta gente, ¿me escuchan? Opa, 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 oh, 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 me escuchan, ¿qué tal Lisandro? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Bienvenidos gente, ¿cómo están los muchachos? Vamos gente a apoyar él con su like, con su compartidita gente Arrancamos de nuevo gente, eh Hoy por la tarde estuve jugando, ahí está Toni Soto como siempre y apoyando Yo pensé que era Rollo y los impecables Pensé que era Rollo y los impecables Bueno, casi lo mismo gente, yo también canto También canto gente ¿Qué pido la gol Rollo? Nadie dice Sí, hizo un par de gols gente, eh Hoy hice todo, jugué Free Fire por la tarde Después vimos el partido de Paraguay Y ahora, no, después fui a jugar fútbol Y ahora estoy de vuelta con ustedes Free Fire gente, eh ¿Qué pasó? ¿Se cortó la música? Vamos a escuchar, eh DJ Vamos los muchachos, Damián Gonzosa Vamos los muchachos, también pueden reclamar sus 75 estrellitas gente, eh Ojo, ¿saben cómo, no? Piquen el botoncito al lado de comentarios Hay un ícono de estrella Piquen ahí el botoncito de la estrella Y... Miren ahí los muchachos, eh Miren, ahí acá me invitaron al malote Entonces, vamos a ver el malote Vamos a jugar entonces, a ver Acá me aparece el malote, gente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buena noche, América! ¡Epa! Estoy en directo, los muchachos ¿Vamos clasificatoria? Ricky Clasificatoria Vamos listos ¡Vamos los muchachos! ¡Eh, Pablito! ¿Cómo estás, mi amigo? ¡Epa! Javier, gracias a mi copa por compartir ahí ¡Vámonos muchachos! Ahí compartiendo, dejando su reacción, su live, lo que quieran ¡Ay, sí, Rolo! ¡Eh, acá hay un ruido, gente! ¡Eh, te estás transmitiendo en vivo, ¿no? Sí, no, demuestra ahí tu... Tu factucategoría ¡Flipado, tío! ¿Qué tal, Hugo? Gracias, mi copa por compartir Gracias, mi amigo ¡Epa! ¿Y qué pasó, y demonio? ¿Qué pasó, demonio? ¡Ah, me tienes miedo! BD, UP, UP ¿Eh? ¿Después? ¿Me escucha bien, Croso? ¿Me escucha bien? Sí, sí, te escucho bien Ah, ¿y a Rolo lo escucha bien vos? Sí, ahora sí te escucho No, paráselo Lo escucho, Rolo Lo escucho como cortado Cascasi, Cascasi no le escucho Cascasi, usted me escucha bien Hola Hola Hola, Rolo, donde ha habido Sema y Péterolo A ver ¿Ahora? No pasa Ya andamos mal, gente, ¿eh? No me escucha bien los muchachos Puerta de horqueta Saludos, Lucio de León, Soria ¿Cómo es, gente? Usted me escucha bien los muchachos Ahí en el directo Que me digan los muchachos ¡Vamos los muchachos! ¿Cómo así, gente? Veintidós reacciones Somos como ochenta personas Y... Somos como ochenta personas los muchachos Y nos dejan sus likes ¡Vamos pues los muchachos a compartir! Dejan sus likes ¡Es gratis, es gratis! ¡Vamos, vamos, vamos! Se le va a crecer el regalo Si se hace el suscriptor Se le crece un poquito, gente Mucha ventaja ¿Y este cambio? ¡Jajaja! 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 Regalo de Azu, dice Regalo de Azu, dice No sé quién, dice ¡Oye, mira! ¿Dónde sacan esto? Agotado ¿Dónde salió? ¡Eh! 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 No hay más plata ¡Eh! ¡Eh! ¡Te da diamantes! ¡Ah! ¡Me dio 500 diamantes! ¡Ah! ¡Que suerte tengo! ¡Que suerte! ¡500 diamantes me dio! ¡Que grande Garena! ¡Cómo me quiere Garena! ¡Me dio 500 diamantes! ¡Un tío! ¡El martillo! ¡Para el bocario! ¡Me dio 500 diamantes! ¡Si sale bien! ¡Ah! ¡Sí sale bien! al poderoso listo listo me dio 500 diamantes justo para el pase de los muchachos así que vayan compartiendo y dejando su like si llegamos a 120 reacción vamos a jugar modo clásico por paz delita así que vayan picando su botoncito y compartirlos muchachos ya saben cómo son los requisitos los muchachos para que puedan participar a ambos clásicos compartir el grupo público y seguir las páginas para que puedan ganar el pase de elite entre los muchachos así que ya saben los muchachos afuera ahí compartiéndote vamos por acá tenemos gente o la escopeta, 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 escopeta se dispara tío que mala suerte vamos 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 yo tengo escopeta no tengo arma larga no encuentro tampoco arma mala suerte piso 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 ricky vamos 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 va listo listo ya tengo arma tengo arma tengo arma tengo arma tengo arma tengo arma así que vamos vamos con todo hay más gente hay más gente me dio donde donde el número ah si si en el galpón en el galpón atrás 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 levanta 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 atrás atrás voy a y ahí también hay otro estamos rodeados los muchachos dale atrás ya ya voy a no como así le saqué no se bugueó se bugueó ahí viene ahí viene ay ay vamos 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 dos contra uno y vamos vamos que tú puedes y vamos como está mi copa mira mi copa nos mató a todos el red status eh el rat j 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 Que más gente Escuadra Ay mira esta Nico Le voy a mandar a ver si podemos jugar Bueno muchachos Ahí está el codiguito gente Codiguito Si alguno quiere entrar gente 83 47 121 gente Ahí está Pueden Pueden entrar por código Ay gracias a Belén Fioravante por compartir Se le agradece Se le agradece a toda la gente Que van compartiendo gente Vamos con los muchachos A apoyar ahí compartiendo gente Vamos pues Vamos que ahí entro Por código tienen que entrar gente Por código Por código Necesito que entres por código Por codiguito Los muchachos Vamos pues Ahí entra Vamos Después lo otro Aquí más otro Ah gente Vamos 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 equipo Vamos cantito Flipado tío Vamos gente Reclama sus 75 estrellitas Epa Jorge Balearo Gracias mis compas Tomás sobrino Gracias por las 75 estrellitas Gracias tío Etiqueta pomelor Vamos equipo Tomás sobrino Gracias mis compas Te le agradece a todos los muchachos Que van ahí Reclamando sus 75 estrellitas Vamos vamos con todo Vamos equipo 83 47 121 gente Para que puedan ingresar Para que puedan ingresar a Vámonos muchachos Acá mi gato Acuérdate El gatito El DJ gato Venga 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 0 0 ¿Qué tal FFF 0 ¿Qué tal FFF 0? ¿Cómo está amigo? Oh 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 Yo no puedo reclamar los 76 O sea no pasa nada Mis compas Saludos Nelson Rocío Cabral No pasa nada Poder apoyar ahí Compartir Dejando sus likes Gente Vamos pues ¿Alguien tiene águilado muchachos? ¿Alguien tiene águilado? Yo tengo Yo tengo ¿Vos tiene águilado? Vale listo Vamos 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 con Choyo Vamos equipo A ver si podemos ganar A ver si al mismo Buya Buya No 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 Y que tal Oh Hola muchachos Oh Hablan No entendí nada Lo que dijeron recién Se escucha todo mal Usted me escucha bien Oh oh Hola Yo si te escucho bien Ah No Listo Empezaron a hablar con todo Y ahora No No me agrega al grupo Dice Que tal Lieguito Duarte Al grupo De que Ah Es verdad Me tengo que agregar A los otro A los otro muchachos Lo del clan Me tengo que agregar Aca Lo del clan Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Grupo Cinco Cinco Personas Tengo que Agregar al grupo Del clan El rolo más ignorado Que anuncios de youtube Dice Que tal Hugo Coragil Como esta mi amigo Si 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 Me ignoran todo Me ignoran todo Me ignoran todo A mi no me agregaste a Diego Duarte Vos ya Ah Dieguito Duarte Vos sos Diego No en el juego Si Todavía no te agregue Que me agregue Ahora si Ahora después de un ratito Te voy a agregar Para el rollo El estilo de la batalla Voy a mandarle a Fer Yo que te agregue Ahora Fer Me dijo que le mande Los nungarillos Buen trabajo Perchu Ahí te mande Los nungarillos Para agregar al grupo Ese Diego A ver Te llamo Un puto rollo Estas sobranados muchachos Por que me vieres a mi Yo te estaba Yo te Estuve Estuve mandando Estuve mandando Mensaje Acá Toma Si Tujero todo Juntos Y el El fuego Te dio No me di cuenta Perdón Muchachos Perdón Muchachos Perdón Ahí Ahí Mande a A Fer No te preocupes Mi compa Si No te agrego Hoy te voy a agregar Mañana Así o Así Así Que vaya Haciendo Vaya Haciendo Placa Mañana Mañana Tienes que hacer Placa Así o Así 80 No es Mucho Yo sé Que en otro Grupo En otro Clan Piden Hasta 200 O 150 O 100 También piden Algunos Y en mi Clan Solamente 80 Lo más Gente Así Así que Vayan Vayan Haciendo Mañana Placa Full 80 La más Completa Los 80 Después Pueden mandar Si quieren Si hacen Más Mucho Mejor Pero Los requisitos Son 80 Si ustedes Hacen Siempre 80 Todos los Miércoles O un día De esto No pueden Hacer Usted Entonces Se les puede Considerar Eso Porque Hay veces A veces Se complica Los viertos Pero No sé Tienen que hacer Algo O Que sé Algo Entonces Se considera Así que De eso No hay problema Pero tienen que Avisar Temprano Tienen que avisar Temprano Yo no tengo Armas todavía No tengo Armas todavía Y no sé Dónde voy Muchachos Me voy No tengo Armas ¿Será que En la garita Hay arma Oh Así Arena Gente No Miren Lo que Me dio No Tengo Un arma Buena 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 Ahora Si Tengo Armas Al menos Tengo Botis Y Moneda Tengo 100 Moneda Tengo Pared Armas Cortas Necesito Armas Cortas Tengo Dos Dos Personitas Ahí Atrás Se están Peleando Gordito Yo tengo 100 Moneda ¿Tenés Algo Moneda? No hay Nada Gente Yo tengo 100 Voy a Entrar Acá Voy a Revivir Acá Sin miedo Al éxito Rolio Le voy a Revivir Acá No hay Gente Hay Gente En la Garita Está Un Tiro Rompe La Pared ¿Dónde Es Acá Garita No veo A Nadie Le Mataron No Otra Escuadra Corre Corre Rolio No Corre Rolio De ahí Corre Yo No voy A correr Le voy A revivir Yo Acá Una Escuadra Completa Te Va Matar Este Que Viene Acá Es Mío No Cuántas No Más mentiras Mirá su vida Gente Flip Tío No se murió Nunca Gente Más de 200 Le saqué Se vio Se vio Ahí Pasá tu idea Dizan 3 Por código Por código Por código No Cómo así Cómo así Los muchachos Flip Tío Cómo así Intento Eso es lo que vale Hice un intento Hice un intento Los muchachos Quería revivir A mi escuadra Pero No se pudo No se pudo Muchachos Otra oportunidad El salió mal Vamos 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 Red mangos Gordidos Que loco No se No se No se No se Quien te tiraron Quien te tiraron Eh 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 Estro ¿Vos mirá quién? Yo estoy en directo Yo por la duda Mano ¿Vos estás en directo? Listo Yo también estoy en directo Esperamos un rato Ahí le digo A ver Eh Ahí estás código Gente Si quieres entrar ¿Qué tal estás hoy amigo? Nico 120 93 ¿Qué estás sumando de vuelta? No 103 Menos 103 17 Vamos Muchachos 8506021 Gente Vamos Entre Entró Ángel Alguien tiene Código Aguila Ángel Ese Águila O es un Búho Yo tengo Ah Listo Yo Atención No parece Águila Listo Tío Hoy entró Sakura De papel Gente Vamos a ver Que tal Sakura De papel Vamos Muchachos No Pensad No Si Está acá Sakura De papel Vamos 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 Equipo Vamos Con Todo Vamos Gente A Reclamar Sus 75 Estrellitas Handy Eh Handy Eh 75 Estrellitas Gratis Los muchachos 80 Lights Tenemos Vamos Los muchachos Falta 20 Así Llegamos A 100 Gente Vamos 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 Mico Gente Seguramente Seguramente Ya Tiene Como Mil Y Algo De Like Gente Como Siempre Es Loco Vas a ver A El El Es Socio De Facebook Y Tiene Más Alcance Tiene Más Alcance Aparte Hace Mucho Está Jugando Y Es Socio De Facebook Y Tiene Más Alcance En Caso Lo Mío Ustedes Tienen Que Compartir Para Que Yo Pueda Pum Para Arriba Gente Si Usted Lo Comparta A Mi Se Me Complican Miranda Rodrigo Gracias Mi Compa Por Compartir Ahora Si Vamos Con Yo Yo No Quiero venir A Este lugar Pero Mis choices fueron Más Quien Mira Capé Monchi Gente Capé Monchi Gente Está Primero Eh Que Pum 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 Vamos 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 Uh 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 Qué Loco Hoy El partido O sea No Fuimos ganar Gente No 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 Puede ser Rico Yo reclamé Mi Mi Toque Me Amor No No ahora me tiene que apagar mochila todo vamos 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 los muchachos vamos con todo gente hay gente con su like con su compartida gente acá estamos los grupos pro free fire y un sakura de pastores vamos vamos que en vez de estar va la R hay bala de Franco al lado de un arma UMG UMG vamos muchachos cayó gente acá o no no cayó gente como así gente mirad ese jugo gente que es loco mi FPS 36 la AUG la AUG no hay nadie acá no hay nadie acá vamos 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 ya chique a mi hora igual el gente ya chique a mi hora igual el gente ya igual el gente voy a llevar el gente voy mao vamos 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 por allá mochila 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 si quiero mochila gente esa mochila tengo no tengo mochila 130 metros muy lejos muy lejos vamos vamos que tal Romina Franco como esta pasame tu idea por código por código por código vamos 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 equipo necesito mochila donde marcaste Angelo mochila donde 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 marco mochila bueno mejor voy a comprar mochila que voy a comprar mochila 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 OH vamos vamos tengo 200 ya 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 tengo 200 tengo 200 si quieres vale dame 2 me faltan 2 gracias mi copa entonces voy a voy a preparar este arma a ver ayuda ahí esta algo asi ay 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 oh pero luego después libera el código como esta mi amigo le puedo liberar el código gente necesito subir gente a a heroico este cuenta gente que me falta muy poco eh gordito esta tumbando dos ah mira nico tambien ajah ustedes porque no juegan duos malos muchachos eh no avisas nada gente flip pao tío todos los buenos todos los buenos a cerro eh vamos vamos Tengo 200 los más monedas muchachos Así que no se mueran Aguante, aguante que ahí vamos Vámonos muchachos Hola Rubio, ¿qué tal Malsy? Me gusta cómo jugáis de Robina, ¿en serio? Epa, qué grande A veces son muy malos ¿Cómo así muchachos? Epa, ahí está gordito, le tumpo Ahí va, ahí va, ahí va Le va descaradiciendo Aguante, aguante, aguante Ahí va Se murió ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Diga el número Háblenlo muchachos ¿Dónde? Ahí atrás mío hay otro Ahí le revivieron Ya tumparon a todos todavía Uy, Ángel cayó en el Ya le tumbaron Yo tengo 200 ¿Alguien tiene monedas 200? ¿O le doy monedas? ¿Qué pasa con eso? Igual dije Esta me cuenta que me usé y dice Ay, lo tengo ¿Qué es ese rubio? Gente que grita Hola gordito ¿Qué tal gordito? ¿Cómo está amigo? Vámonos muchachos Vámonos muchachos Acá, acá tengo gente Acá tengo gente Auxilio, venga, venga ¿Dónde? Ah, mira Está muy lejos Le quería dar Pero este arma no llega Auxilio, tengo gente Que loco muchachos Venga, venga, venga Tumé, tumé, tumé Tumé, tumé Tumé uno, tumé uno Vámonos muchachos Me estoy curando Me estoy curando Vámonos muchachos Ahí, ahí remate Remate mi kill Hay otro más Hay otro más Hay otro más Asesinato doble Hay otro más Ah, tú ve a los dos Tú ve a los dos Qué loco Rollo Pro Free Fire No tenía nada Este sinvergüenza ¿Qué pasó? Hay gente Escuché algo Vámonos muchachos Vámonos 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 No, ¿por qué me miré acá? Ah, ah, ah Ya, 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 ya Ya, ya, ya Espera Ahí te sigo ¡Vámonos muchachos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Epa! Esa está la gente Que van a compartir No Me voy a... Si me muero acá No, no Danger, no No me mates Con la duda Me voy debajo del árbol ¡Ah, me salvé! ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Dónde, dónde, Nico? ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tiro la cabeza Los muchachos! ¡Flipados, tío! ¡Vámonos muchachos! ¡Eh! Me robó toda mi pared ¡Vámonos muchachos! ¡Eh! ¡No tenés pared, Nico! ¡Tengo una, mamá! ¡No! ¡Dame pared! ¡Tengo una! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡No sabía que no lo sabía! ¡No, pues! ¡No, no! ¡No tenés! ¡Al menos! ¡Una pared! ¡Una pared! ¡Tengo una! ¡Una! 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 ¿Te quieres guardar una sala? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame una pared, Nico! ¿De dónde soy? Soy de Paraguay, pero vivo en Argentina ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos muchachos! ¡Vamos, equipo! ¡Que dan 34 dólares! ¡Qué loco, me lo llevo! ¡Vamos! ¡Tengo granada y... ¡Una pared! ¡No! ¡Se me va a complicar mucho, gente! ¡Se me va a complicar! ¡180, dice! ¡Hubiera comprado! ¡Vamos! ¡Alguien tiene pared! ¡Ah! ¡Nico! ¡No tenés pared, compa! ¡No tengo pared! ¡Una! ¡Una! ¡Alguien! ¡Tiene gordito! ¡Ángel! ¡Una! ¡Una pared, muchachos! ¡Vamos, gente! ¡Apoyar ahí con su compartida! ¡Gente! ¡Saben que Facebook está regalando 75 estrellitas! ¡Entres piquen el botoncito de la estrellita! ¡Está ahí al lado del comentario, gente! ¡Pique! ¡Acá hay gente! ¡Acá hay gente! ¡És! ¡Acá agarro los de... ¡Jajaja! ¡Ca! ¡Casi! ¡Me rom... ¡Vieron! Ese tiene millas, no sale, no sale Uh, mira me dejó pared allá, pero lejos Ahí voy, ahí voy Vamos, ahí voy Nico, 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 Nico Déjame ese pared, no tengo pared Alguien me tiró ahí un pared Agarrate de vuelta, Ángel Acá, acá Gracias, mis compas Te voy a dar mi prima Te voy a dar mi prima No, yo te dejé ahí Listo, listo, sí, sí, agarré, agarré Gracias a los muchachos, vamos con todos Vamos a los muchachos Pita muy Uh Uh, puso pared, le saqué como más de 150 Vamos a los muchachos Buena, 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 buena Ahí está, buena, buena los muchachos Buena, buena los muchachos Cuidado, acá hay otro Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Acá hay otro, acá hay otro Ay, este rolo que no ayuda en nada, jefe ¿Cómo así, muchachos? Si es bien, me está funcionando para nada ¿Otro más? Vale, vale, vale Voy a revivirles, voy a revivirles Lo que no quieran No, está por ti Vámonos, muchachos No puede ser Se me bugea, se me bugea gente Nooooo Mirá, son una escuara Una escuara, uh, le tumbaron Flipado, tío Hola, Sergio Silva ¿Cómo estás? ¿Cuántas horas hoy no lo voy a hacer? Dice Disneyland Y lo sé Recién empecé gente Recién empecé, así que una o dos horas Dos horitas, gente Veintisiete puntos Como, mira, mil setecientos daños hice Buena, 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 buena Buena, ahí está Nooo, quería revivir gente Pero no pude llegar a No pude llegar ahí En la tienda Bienvenido, José Isidro Santo ¿Cómo estás? Bienvenido, mi compa ¿Qué tal si le damos? Vámonos, muchachos Eh... Libero código, gente Gracias, Aldo González Por los setenta y cinco estrellitas Gracias, mis compas Epa Se fue, Nico Vámonos 87 Setenta y uno Dos veintiuno ¿Qué tal, Denis Cáceres? ¿Cómo estás, mi amigo? Gracias a toda la gente que van apoyando ahí Con su like, con su reacción, gente Vamos, pues, a reclamar Ve, por ejemplo, Aldo Aldo En el lado del comentario acá Piquen al lado Hay una estrellita El icono Y pueden reclamar ahí Que te piquen el botoncito Y si le aparece Pueden reclamar Si no aparece No pasa nada Muchachos Pueden... Eh... Compartir O dejar su reacción Lo que quieran, gente Vamos, pues, muchachos Falta una personita ¿Se salió, Nico, gente? ¿Se fue, Nico? ¿Se fue, Nico? Eh... Si, se fue, Nico ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo estás, Liz? Hola, Diana Hola, Arey ¿Cómo estás? boards ¿Comprá toques? Comprá toques Sí, tengo Pasa que... Ve O no tengo Aceptás eso ¿Cómo? No tengo go tono, gente ¿Ah? O sí Ape Vahvahvahvahvahvahvahvahvahvahvahven Dukart Te va que reclamar Pero voy a reclamar, gente Se fue, Liz Gamer, gente Se fue, Liz Gamer ¿Qué le invitó a Liz Gamer, gente? Duarte ¿Qué pasó? ¿Tú guardes? ¿Quién día? ¿Qué pasó? ¿Quién es el que habla, gente? ¿Sí? ¿Qué pasó? Es aceptárselo y tú. No, ¿y por qué? Te tengo que asistir. Ahora es una o sea, tiene mujer. ¿Por qué? ¿Eh? Llega a compartir la video. ¿Y cómo es tu nombre en Facebook? Deni. Deni. A ver, ¿dónde está Deni? A ver, Deni. A ver si compartiste la página. ¿Eh? Si, veo que compartí, te voy a citar. Esperaba un ratito que voy a reclamar y después voy a buscar. Si compartiste, te voy a citar la tele. Pero ahí dice Diana. ¿Cómo dice Diana? ¿Y esos Deni? ¿Cómo es? ¿Cómo así? ¿Bondeda? ¿Dónde, gente? Tienda. Tienda. Bueno, voy a tienda, gente. Voy a reclamar mi token. ¿Canjear? ¿Token? ¿Clan? ¿Cuándo se te da una cuenta con hija? ¿Dónde se corta bailar? ¡Mabio! ¡Hala, Diana! ¡Ah! A ver si corta ahí. ¿Y por qué no juega? No juega más. ¡Ah! No voy a ver. Me está mintiendo. No voy a hacer. No voy a hacer la agua. A ver, a ver. A ver qué habla. A ver. ¡Hola, hola! A ver. ¿Habla? ¡Hola, hola! Sí, Ana, que está ahí. ¡Hala! A ver. ¡Hola! ¡Hala, Diana! ¡Hola, Diana! ¡Hola! ¿Vos, Diana? Sí. ¡Lito! Ahí está confirmado. Por siete días, Isaac. ¿Esto? ¿Esto, no? Ahí está. Bueno, listo. Ahora le voy a hacer. A Nintendo, chau. ¡Qué loco, DJ! A ver, espera. Intercambiar. Intercambiar. Voy a intercambiar máximo. 150. 70 días. Listo. Ahí está. Ahí está. Ya tengo... ¿Aventro Romina? ¿Romina? Esto y esto. ¿Qué? ¿No era esto, muchachos? Hola, Pedro Aliezer. Hola, Peba. ¿Cómo está Peba el gordito? No, no resta. ¡Eni! ¿Cómo así? Eso puede ser legal. Ahí está 6, mi compa. Ahí está 6. Aguapé, pene. ¿Y cómo anda acá la luz? No, compré mal, muchachos. Yo compré mal mi token. No, me gasté al pendejo. Voy a cargar de... Aguapé. Token FF. ¿Cuál era ahora, muchachos? ¿Cuál era? Mi token, mi token, mi token, mi token, mi token, mi token. Este de acá. Este de acá. 70 días, gente. Ya tengo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Poco 70 días tengo ahora. Listo, ahora sí. ¿Alguien tiene? ¿Ustedes tienen? ¿Águila? Le voy a poner todo el rolo. Hugo Coronil, saludos a Diana. Te manda saludos, Diana. Pero no está Diana acá, gente. No, pero este Diana es hombre, gente. ¿Cómo así? Es un niño. ¡Papá, tío! ¡Papá, sí! Y aquí te dice poquita, dísela, ¿eh? El rolo está bien, el otro escáner, eso. Creo que tengo todo, ¿eh? Ahí entro el rolo. O sea, no sé si es... ¡Hola! ¿Habla? No habla. Mira cómo se queda para... ¿Cómo es eso? ¡Tanto guapo, hija! ¡Tipo Belén! ¡Tipo Belén! ¡Tipo Belén! ¿Por qué? ¡Tipo Belén! Entré por código y me sacó y se está en el barrio. ¿En serio? No, si yo no te saqué. Yo no te saqué. Te saliste, vos. ¿Quién te sacó? No, yo no te saqué. Si yo soy el... Soy el líder. ¡Oh, boli! No. Yo no te saqué. Te saliste, vos. Vos, solita. ¿Qué es el juego, hija? No, ¿cómo así? Vale, después vamos, entonces. Yo pensé que te saliste como que no quería jugar. No, como así. Pensé que no quería... Pensé que no quería jugar con los mancos, ¿eh? ¡Vámonos, muchachos! ¡Vamos, equipo! En esta partida hay que salir bulla. Hay que salir bulla. Tengo que subir a... Tengo que salir a... Heroico. No, Heroico, ¿no? Sí, Heroico, gente. Heroico, tengo que subir. Pasad ideas, adiquitos, ¿eh? Ah, no, juega. Vámonos, muchachos. Después voy a liberar de vuelta a código. Y jugamos, gente. Sin problema. Buen trabajo. Apoyen. Oh, miren. Como mis diversos. Gracias, amigo. Feliz, gracias, amigo, por compartir. La gracia a toda la gente que van compartiendo y apoyando ahí, gente. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vame, chay! ¡Vame, chay! ¡Vame, chay! ¿Eh? ¿El diamanteCHaya se está voy a controlar? ¿Cómo así? ¡Ah, nadie! ¡Ve, ve, ve! V Pablo, pidió! No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! Quién, va para allá. Tengo parés, pero armas las tengo. Ahí está, ahí está. Tengo escopetas Tengo arma larga Buenas, tengo mi kill, primer kill Bravo, mis toques Buenas, el otro arma es Es poderoso, es potente Este arma Escuche a alguien por acá, ah mi comba Buena, 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 buena Buena, ya tengo mi primer kill Estaba, creo que vino solo Creo que vino solo Etiqueta pomero Otra vez, tupé uno, tupé uno Tupé uno, tupé uno Vamos, rollo, camión Vamos, como toretos de aquí Salí de ahí No me puso en la pared Hacia un perro ¿Cómo así? No me puso en la pared No Está ahí arriba, gente Arriba, arriba, arriba Para el lado de la antena No, como así, gente Como así, muchacho No, del otro lado Más a la derecha, por ahí No, ahí Creo que ahí Uh, viene ahí, ahí, ahí Vamos Vamos, amigo Vamos, copa Vamos, vamos Vamos, equipo Vamos, controlo Etiqueta pomero Epa Arranco, gente La estrella La estrella, gente Pique el botoncito Cuando esté Está en auto No ponéis la pared Se bugeáis Ah Ah Ah, ese era el tema, gente Epa Gracias Por las 30 Estrellitas Se la agradece Se la agradece Se la agradece a toda la gente Por ahí Por apoyar Ahí con la estrella A los muchachos A los muchachos Anil 2 Estrella 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 No es su nombre, gente Dice Nico Dice Nico Dice Nico Vamos, muchachos Vamos con todo Uh Que a, que a Diana Vamos, Diana No sabemos como es Como es tu nombre Vos no sos Diana Pero como es tu nombre Dice Nico ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? Benny Belén ¿Qué es, hermana? Belén ¿Cómo aparece? Belén ¿Dónde está? Belén ¿No aparece? Belén ¿Dónde está? No No sé Me abandonó No, ni aparece El milito Se fue No sé ¿Dónde fue? No sé ¿Dónde está? Vámonos Muchachos ¿Cómo es tu nombre, amigo? ¿Eh? Denny ¿Denny? Ajá Hola, Denny Vamos, Denny Vamos con todo Ay, sin miedo A Lesslie Tiene el corazón No A tanto le puedo curar Morneada Ah, listo, listo Ahí tenés la moneda A la derecha A la derecha tenés moneda Eh, ahí, ahí Ahí está, ahí está No tenés par, ¿eh? 300 monedas Estás haciendo Un malo Ahí tenés otro más Eh, Barrol Te va a dar suerte ¿Eh? 1200 más ¿Qué tal? Jessica Portilla ¿Cómo está? Vamos con todo Desastre Víjate ahí Vueles a tuyo Rato Víjate ahí Víjate Vamos así, ¿eh? Ahora va a revivir Lo que pasa, eh Ahora va a revivir Va a revivir Va a revivir Hay que ir a suerte Niño, ¿por qué no hay que dar la parada? ¿Qué pasa? ¿Voy a lo que se guarde? Y me está ahí Pepó ¿De dónde te salió? Los chases, ¿eh? De pot Tío Espesor Eh, ¿eh? si llegamos 75 uno más de regalo gratis de 75 libero código no hago 75 vamos reclame sus 75 estrellitas después voy a liberar el código voy a crear sala muy complicado a los muchachos los muchachos vamos a jugar bolo clásico por pase élite así que apareció otra rubia vamos los muchachos vamos con todo se pone interesante esta partida si no 75 estrellitas idonas vamos a jugar modos clásicos por pases soy manco manco pero de los ricos el manco de los ricos mi gt y agua vamos los muchachos a los tipos que tal vez tocan amarra y tratando de reclamar 75 estrellitas a los muchachos apoyar y con su like con su compartida la gente que va a jugar y si sale es bulla haciendo los tres kills tres que tienen que hacer gente si es que si llegamos a los 75 estrellitas y reclaman sus 75 estrellitas vamos a jugar modo clásico por pase élite así que qué tal si yo la descarguen a ver a ver a ver a ver quiero agarrar ese acá está reviviendo los muchachos no tengo todavía pared así si tengo una tengo no tengo ni moneda para poder vivir a que se murió de nike de sangre y dice que tal elen lleve que pasó que pasó ahí esta escuadra no te ayuda rollo eh mi escuadra eee no eee un tiro a la cabeza se quiere comer, nadie le da un tiro a la cabeza a Romina ¿Quién habla, gente? No, es que Anela sale a la puerta Hola Romina, ¿es Rubio o es Rubia? ¿Hola? ¿Habla o no habla? Yo, Rolo, a ver, yo cago ¿Dónde? Listo, ahí voy, ahí voy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué parte más o menos estás? En la casa ¿De qué casa? Hay muchas casas Acá en 345 345, 345 ¿345? Acá, 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 acá Acá donde estoy yo Ah, pero ese es 345 345 Uh, se cayó, bro Acá cayó Cállate 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 ¿Cállate? Cayó, no cayó todavía ¿Cállate? No 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 que sinvergüenza acá vienen dos gente me quedé sin pareja entro en la... entro una escuadra completa una escuadra completa? si cuatro y mi maestris han de hacer ayuda en serio? seguro? cuatro? si a ver se escogió nooo me hicieron mira dos escuadras ahí dos escuadras ahí nooo como ni un brillo ni imposible ocho personas ahí no tengo pa' menos dos epa al menos tu veas dos qué loco brillo bueno bueno voy a liberar el código voy a liberar el código vamos los muchachos y la persona bueno todavía nadie reclama sus 75 estrellitas pero... si reclama vamos los muchachos vamos los muchachos si reclaman sus 75 estrellitas vamos los muchachos nos vemos nos vemos nos vemos libero el código ahí está código 9072521 los muchachos vamos creo que no sé si está Liz ahí si quiere jugar Liz Liz a ver si está Liz ah no me queda no 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 Facherito entró Facherito está Liz ahí si va a jugar Liz le voy a invitar a gente le vamos a esperar vamos los muchachos reclamen sus 75 estrellitas para que puedan jugar modo clásico por pase élite gente reclamen sus 75 estrellitas para que puedan reclamar sus 70 eh no para que puedan jugar modo clásico epa una hora completamos una hora justito gente y la sala dice si no nadie reclamó sus 75 estrellitas gente no quiero saber si va a jugar Liz gente es Liz Gamer a ver Liz tapio Liz o sea fue Sandra creo que es su nombre en otra partida adentro dale listo vamos tienen águila ustedes Javier tienen águila ah listo vamos con todo vamos equipo a a a a a a a a a ver ahí va entro 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 y por qué no le da a Liz Félix a quién a quién le voy a dar vamos con todo vamos equipo vamos con todo se le agradece a toda la gente que van apoyando ahí los muchachos eh a la a la a la a la a la a la a a la a ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! 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 Le vamos a dar a Javier Petit Ahí está Javier Yo no sé manejar aviones ¡No! ¡144 de ping! ¡100 de ping! Yo también pensé que Guiar 75 es Mosquito Estrella ¡No! ¡75 Estrella! ¡75 Estrella! ¡Ahí apareció! ¡No quiere jugar más! Después le voy a invitar a Belez Si quiere jugar No sé si quiere jugar a un muchacho Le vamos a invitar después Le vamos a invitar después Le vamos a invitar a Liz A Belez Y... ¿Qué más? Otro más Después vamos a liberar el juego ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos gente Si Ponerle turbo a tu... Tu águila amigo Enemigo a la vista No tiene turbo Acá tengo un arma Mira... ¡Mira! ¡Todo! ¡Chube pues! Ya tengo... ¡Vamos! Agarra ese protiquil Por la duda Por acá gente Seguramente subieron arriba Cuidado Subieron arriba o no Vamos a la tienda de platito ¿Eh? 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 ¿Qué? Seguí eso el muchacho Porque... Estoy cerca acá Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me quiero morir ve Uh... Me quiero morir ve Muchacho Uy paré Mirá acá y paré Pero tampoco me dispara gente No tengo... ¡Hop! Va... Yo no sé que era mi enemigo Es el gran... Mandarle saludos a Bestián Saludos a Bestián Saludos De parte de Romina ¡Vamos! 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 Y me ha... Tristín ¿Por qué es tristín mis compas? ¿Quién está tristín gente? ¡Toma! Si acá le vamos a alegrar la... Eh... La vida gente Así que venga acá ¡Vamos! ¡Vamos! Acá nos vamos a divertirlo No te pongas triste ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¡Vamos! Me he tocado Me he tocado ¿Dónde? ¿Dónde? Me he tocado Me he tocado Me he tocado Ah... listo ¿Y por qué no avisaste a mi compas? Que... Yo recién me doy cuenta Me he tomado uno ahí Pacheco Decime el número Número 345 345 le saque un par de le saque un par de rojizas 112 se queda muy poca vida alguien más tiene pared casi no quería gastar mi pared no quería gastar mi pared no quería gastar mi pared me salió la jugada y tenía pared no se cubre tiene bss tiene bss si alguien quiere llevar tiene bss donde rey ya tengo mi primer cliente disparo la mp5 vamos vamos este botiquín es muy potente te cura todo en una vez esa clase de botiquín quiero 20 uuuu no tengo mochila tengo mochila de tos voy a mejorar mi chalet listado tío vamos uuuu voy a mejorar mi p5 no se murió lo único que pido es que no me saque del mal uu este es que hace 80 no voy a llevarlo hace 80 Buena, buena, buena Tengo la C80 Con esto al menos le da un tiro a la cabeza Para el lobby Tengo la C80 ¿Para qué te matan de una? No Es para curar más rápido ¿Cómo así? ¿Cómo así los muchachos? ¿Cómo le hacía así? Le están deseando mala suerte No veo a nadie Tengo tres paredes Me voy a defender con tres paredes Tengo trescientos Voy a comprarme dos paredes Voy a tener cinco Con cinco paredes voy a tumbar cuatro o cinco Y después Le saco, le robo de vuelta la pared A los otros voy a tener quince paredes Y después tumbo dos, tres Y tengo veinticuatro ya Veinticuatro Y ocho kills Con ocho kills voy a sumar Cincuenta y cuatro puntos Y voy a subir a Heroic ¡Epa! Rolo sumó todo ya ¡Ay! Me quedé sin Es muy bueno Rolo en matemáticas, gente Es muy bueno Rolo en matemáticas No quería gastarlo, gente Pero bueno Alguien tiene doscientos Alguien tiene chip para darme Invítame después Rolo y se pone código de escuadra Dale, listo Después voy a invitar Voy a invitar a... A Liz Voy a invitar a... A Belén Que también quiero jugar Después voy a liberar el código Para que pueda ingresar una personita ¿Qué tal? Sandra, Ramos Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 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 Muy buenas matemáticas Rolo ¿Cómo sumas? Oh, revivieron acá, gente Cerca de nosotros Y nos dimos cuenta Bueno Vamos, 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 gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, muchachos Vamos con todo Que necesitamos Setenta y cinco estrellitas Para que podamos jugar Para que podamos jugar Modo clásico por paz, élite Reclamen sus setenta y cinco estrellitas Para que podamos jugar Entra en la zona segura Modo clásico por paz, élite Así que reclamen Si reclaman sus setenta y cinco estrellitas Vamos a jugar, gente Modo clásico por paz, élite Vale, ¿cómo, nena? Vale, ¿cómo, nena? Yo tengo doscientos Vale, ¿cómo, nena, Javier? Ah, listo, 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 listo Vamos, muchachos Vamos con todo Invito después de hacer doble Tienen que ingresar por todo Vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Yo tengo doscientos No más Vale, ¿cómo, nena? No, 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 no Pero Es una escuadra Acá hay gente Viene gente Viene gente Viene gente Tengo una, ¿cómo? Tengo una escuadra acá Ayuda ¿Dónde para? No Voy a pelearme con este A ver si Sí, mira, Alessio Si este por ahí Tiene moneda No, este se fue, gente Este va a ir a revivir Este va a ir a revivir Y tiene moneda Asesinato doble Este tiene moneda, gente Saca tu arma ¿Por qué no me saca el arma? Este tiene moneda, gente Le voy a revivir Si tiene moneda Le revivo de una, muchachos ¿Qué? No tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene nada No me pones No me pones Le pones Le pones Encima No, flipado, tío No me pones 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 Sí, ya salió Hice dos kills, también Buena, buena, buena Buena, buena Si pones, tío Vamos, muchachos Vamos con todo La primera Tenemos una hora diecisiete Tempranito Temprano, gente Una hora diecisiete Recién Vamos a hacernos dos horas vamos a hacer dos horas nos vemos los muchachos vamos a todos el jugador que está en un clan dice mira hablen bien eso lo he visto ah que casi me me auto expulse nos vemos nos vemos los muchachos vamos con todos ahí está el codiquito gente necesito que entre Liz creo que va a jugar a ver si va a entrar Liz tarde y ahí se ferre ¿cómo es tarde? acá es temprano todavía acá está Belén me invito a Belén y Liz chiquete ahí código Liz Liz Gamer gente Liz Gamer gente va a jugar aquí Liz Gamer 92, 80, 4, 21 Liz hola, hola por fin apareció tu cape tu capea por fin apareció Liz está ahí Liz 92, 80, 4, 21 92, 80, 4, 21 92 acá ya van a ser las 4 como así muy tarde ya Fer tenés que dormir Fer te mandé ahí número para que agregues a los muchachos al clan del grupo grupo de clan si pues ya están ya están en el grupo acá del clan Rolo transmite falta agregarle al grupo de Guasano ahí te mandé los números no sé si si viste no sé qué pasó del League o que me mande su ID y le agrego flipa tío bueno voy a traer mientras agua si si mañana le agrego dale listo masqueta dale Fer despacha mi compa me mande su ID me mande su ID y tú ya lo sabes nada como tuyo dentro de la nave que no te hace mi cabeza no sabe si para entrar en mí tú tienes la llave tú lo sabes escucha hace tiempo tengo algo pa' decir pero no te sale yo sigo en la lucha pa' que me mire como yo a ti aunque sea una vez eso me tiene medio loquita y eso bebé ya lo sabes te conoce desde atrás de tu maquita no sé qué tienes pero me pone grave y no es de ayer que me gusta siempre pendiente a tu historia contigo quiero un historial te miro te lo quiero te lo man ah felito que me la gracias por compartir va a entrar Liz o no Liz se fue Liz gente no está Liz tampoco comenta Liz parece que ya se fue Liz Liz Gamber les quiero invitar a Liz para que juegue con nosotros pero creo que se fue Benancio también gracias por compartir Ermi gracias me envío por compartir Feli Brite Pedro Pema ahí está Pema Feli va Ezequiel Sandra ahí está Sandra Sandra Ruiz pero se fue no está me parece se fue ya me parece bueno nadie ingresó tampoco hay otro Freddy otro Freddy hola hola alguien ustedes ustedes tienen águila yo no Freddy Kiro tienen águila ustedes muchachos para llevar águila que mala esperanza de aguantar al menos tres minutos de partida como así no se llama la yo no tengo no se llama la yo no tengo tío tío Rolo ¿eh? yo no tengo apareció acá rubio gente tiene voz de rubio tiene tiene no se llama no se llama la onda los muchachos como así jugando con roll la gente jugando con roll como así ella ella subía a heroico jugando con roll si ustedes quieren subir también a heroico juegue con roll aparte lidera mire 435 RT lidera gracias a Fernando Cano por compartir ahí está el gordito compartir no se duerme gente que loco flipado tío no se duerme las cuatro en la ballena ya en España gente y todavía no se durmió pero como así pero y amor no te cuenta todavía haciendo la placa y no te cuenta todavía Sandra Ramos ahí empezó a seguir que era llevando a él ayuda se terminó mi jugo y así se subió mi pina así muchachos muchachos toda la gente que comparte la página y lo que participa modo clásico a la gente que reclama sus 75 estrellitas gratis o no sé si reclaman o pagan lo que sean 75 nada más gente la gente que dona sus 75 estrellitas vamos a jugar modo clásico por paz élite solo déjole la de yipuñana llego flipap perdón los muchachos perdón 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 no tenemos ahí la gente perdón los muchachos estuve hablando no me dijo no tenemos gente tenemos tenemos ahí la gente como así no morimos todos ya hay gente con nosotros acá ¿en serio? yo tengo gente también acá abajo igual está ahí arriba si no agarra arma ese yo agarro primero mira tengo dos acá tengo dos acá vamos garena dame un arma por favor te pido mira mi arma gente como así no agarré la moneda hay una con más coches de ella ay asilo no yo me voy de acá gente mientras se pelean ellos me voy de acá este será que mata será bueno este arma será bueno este arma chacho me voy voy tengo una pared acá vamos rollo necesito quiero llegar no más ya gente quiero llegar ahí que no me disparen mira acá está reviviendo está reviviendo son dos no hay más gente hay más gente necesito arma por favor garena arma bueno pero yo que sé rumbo al punto de suministro no creo que me vean acá no puedo pasar por acá no que que flipo tío muchacho ayúdenme ayúdenme gente tengo gente acá yo estoy demasiado lejos lejos revivieron acá gente acá tengo gente acá adentro no me quedé me quedé para para apurarle yo escuché paso por acá tengo mi primer kill, vamos muchachos, tengo mi toque, mi toque, mi toque cuidado que están llegando el vehículo que no tengo no, se me buguea todo no, se me buguea todo, vele la esperanza, a ver, velo muchachos, por eso yo quiero jugar con vele, porque ella si revive, ah, vieron gente, se me buguea todo ahí, justo en la pelea, y tenía pared, por qué no puse mi pared, por qué no puse mi pared, si tenía pared, no, estoy muy mango, estoy muy mango, la verdad, si muy mango, vamos muchachos, vamos, vele, 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 vele la esperanza, que no va reviviendo, se va directo a la tienda, cuidado, tenés gente, quédate nomás ahí abajo, quédate nomás ahí abajo, no, no, no te vayas, no te alejes, no te alejes, no te alejes, no te alejes, en vago todo el mundo, no me puedo concentrar así, callate, callate rubio, ese robot que habla ahí es medio rubio, yo creo que es, es mi colección, andate ahí, andate ahí despuente, yo le tengo que hablar a nivel de él, si no es a nivel de él, yo si te iba en el live, mira, te digo que voy de la carita, como, a vos lo que te vas a flipar, no se va a engotar el error, aca aca un bobo para al menos tengo mi primer no, no, le voy a encarar andate ahi al corazón como ha pasado yo no me acuerdo yo no recuerdo a donde me voy yo escucho esto todo boodeado no reconocido si todo sabéis Se reconecto de vuelta Vas a ir afuera de eso, ¿no? Ah, quiere revivir, va a ir al corazón ¿Me escuchan ustedes o no? ¿Me escuchan? Hola Silenciado por Rolo Ustedes no me escuchan, gente No me escuchan No me escuchan Que loco, pero si recién me estaba escuchando Pues pues me voy a tomar un video Lo voy a poner ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me escuchan ustedes? Hola, ¿me escuchan? ¡Epa! ¡Gracias! Hola, güey, dime el corazón Regle todo Vamos, bueno, me caigo por acá No, no lo vi ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero que está primero No, no le hagas caso No, no, no le hagas caso No le hagas caso No le hagas caso Vamos, bueno, bueno Yo le he dedicado a dos kilómetros Por revivir, ahí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Venga, venga Necesito a topar ¡Uuuh! Está grande Vamos, gato ¿Está escuchando? ¡Cose! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eh, pero... ¿Han ido la pesita y te llevé que eso? ¡Va! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Jajaja! ¿Esto es de los ojos de enviar con él? ¿Qué esco? ¿De los ojos de pelotao, eh? ¿Qué esco? ¡Ajá! ¿Qué esco? No, pero... ¡Jajaja! ¡No! ¡Flipado! ¿Qué tal, Luluca? ¿Cómo estás? ¡Jajaja! ¿Cómo así? ¡Flipado, tío! O sea... ¡No! Es que no tenía armas No tenía armas No tenía armas Tenía uno, pero... La gente está... ¡Jandera! ¡Jajaja! ¡Ahí hay gente! ¡Ahí hay gente! ¡Flipado, tío! Y ya todo... ¡Lolo! ¡Andate! ¡En alto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuándo un desafío contra mi Clay! ¡Eh! No sé... ¿Cuándo...? ¿Esta semana, si quieres? Eh... ¡Mandame un mensaje! Tienen 100 de monedas, me voy... ¡Cuando vos puedas, mandame un mensaje! ¡Y... ¡Armamos jueves! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ahí tienes gente! ¡Ay, tiene gente! ¡Ahí tiene gente! ¡Yo bajé! ¡Sí! ¡Pero estaba ahí! ¡Se quedó ahí! ¡Pero no! ¡No! ¡Looté a un chiquis! ¡Salii nomás de ahí! ¡Bárate de copa amigos! ¡Ahí en ese Yucati manquita ahí! ¡Salii la zona! ¡¿Pero te vas a morir?! ¡Te vas a jugar ahí! ¡Saluda a Belé y se involucra! ¡Te manda saludos a Belé! ¡Ehh! ¡Que loco! no sé esta semana podríamos jugar a mirar va de vuelta el corazón no será que va a llegar ender será que me va a votar 141 de spin tengo como si fuera que estoy jugando en región de estados unidos más de 100 de spin no parece no no pero andate nomás y anda ese lanzadera para ir más rápido pero o sea está ahora ya fue tengo bastante botiquín yo creo que no va a salir yo lo hemos dado la masa dale jueves está bien si jueves jueves está bien jueves está bien a la noche cómo va a ser 16-16 o 12-16 cada tío es igual eh... eh... vídeo vamos a jugar más clásico más clásico más clásico o cómo va a jugar cómo va a ser bueno sí pero vamos ida ida y vuelta con revancha con revancha con revancha con revancha es para ver a su amigo va, va, va ah el que está jugando su micrófono no me escucha no con revancha con revancha no ah está jugando hola me escuchan ustedes me escuchan no ahora ahora sí te he escuchado boludo ahora sí se bugge se buggeo se buggeo entonces eres un po ya oscuro te escribo mañana para organizar la lista de im mañana hay organizado entonces para el cuerpo sí eh... el día perdón yo me morí primero flipao tío hay pata ahí está cuando le cuelamos el raro el raro hay que ser mira tengo tengo gente muchachos bueno mira ya sé que es Me voy a morir gente, me voy a morir Nooo Yo no lo he mandado nada ¿Dónde está mi vehículo? Vámonos muchachos Es mejor de vehículo, blu A ver vehículo hay que a tu mierda Vuela, 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 eso me gusta Me gusta que sea así Vámonos Eso es salvado, blu Revivió Revivió dos veces Revivió dos veces Llegre tío Vámonos a la mitad Uy, dejé mi No, dejé mi No, dejé mi No, dejé mi No tiene armas, no tiene armas Yo voy a esperar hasta que me den mi pingüino para ahí Entrame, no para defenderlo Se da juzgado, tiene AG18 Voy a esperar acá Mirá Acá Mira, acá hay una Acá hay un Acá hay un que va a regresar Y ayuda Ay, ay No, para que hice eso Para que hice eso Yo quería robarle su moneda Ay, mira, ella, ahí bajó Alguien cayó acá Mucha gente Asesinato, doble Tengo 700 monedas Y la pared que tengo Ay, tengo monedas también Ay, tengo monedas No, vine a la zona, gente, me voy a morir Yo voy a tumbar una Queda tu zona de cárcel, señale Queda brillante, ven moneditas Atrás tengo gente, atrás tengo gente Dale, Rolo, de putita No, no, no hay cosa, será ¿Cómo así? No, 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 no hay cosa, será Una escuadra me dejó Perdón, Belén, no te puedes revivir No, hermano No te pude revivir Déjale que se peleen No te pude, no te pude No te... No te pude revivir, Belén Me iba a matar la zona No, 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 no No, 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 no No, 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 no no, acá arriba había uno, como así qué a un tiro se ayuda queda cuatro nomás, no queda tres, no aguanta, espera que se peleen o son del mismo equipo no tenía arma corta, no dispárale de lejos, de lejos Porque de cerca a nadie va a ser con esa arma No, es una cazarela con el cliente para que salite parada ahí Ah, sí, es verdad ¿Dónde cazarela? ¿Dónde cazarela? Ah, sí, ahí viene Sí, ahí está teniendo que se mató ¡Wow! ¡Nombre, tío! Y se quedó ahí ¡Mira! Bueno, pero yo creo que vamos a subir, gente, igual Fispado en tu cámara, Rol, lo dice Roberto, ¿eh? ¿Cómo así? Aparece ya Rubio ahí No, no, no 28 puntos, ¿eh? Me faltan muy pocos Me faltan muy pocos Fispado, tío Oh, ese me voy a... Bien, bien Fispado, tío ¡Vamos, vamos, vamos! Oh, yes Ahí está el código, gente Entre por código, muchachos Entre por código Entre por código Oh, 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 oh Se me buggea todo Vamos así Vamos así De 90 a 70 89 28 Ahí entró Fernández Entró Fernández Falta que entre una personita Lee quería jugar Y al final entró Entró Arex Listo, nos vamos Vamos, nos vamos, nos vamos Nos faltan muy pocos Entró a la ciudad Qué genial Ah Yo también ya tengo hambre, gente Quiero completar dos horas Quiero completar dos horas Y así completo cinco horas hoy Cinco horas voy a completar Así que Falta dos, dos, nomás Así completo dos horas Con dos horitas A la tarde dice Tres horas Y a las dos Sería cinco Cinco sería Cinco, tío Mañana es día de placa Ayer le hicimos A Street Knife A Street Knife Ayer le hicimos A Burbuka No estaba Ahora le voy a aguantar Y dice Sí, lo voy a aguantar Dos horas Tres horas Cuatro Cinco Seis Diez Dos Pero no con chicas No con Rubio Muchachos Me gustan las chicas No, Rubio Tomas Tío A mí me gustan las chicas No, chicas, chicas Mujeres No, no, chicas Tomas Donde quieras Donde quieras Si quieren ya Zona Azul Vamos a Zona Azul No, va No, va No, va No, va No, va No tengan miedo No tengan miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo a Lessi Tírese No, no No, no No, no I'm sure The Yagami name no, no puedo ya viene, ya viene vengan acá vengan, con un mandojo hola muchachos, no, 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 yo no sé sino que... mataron a uno que se llama porno uh, mira veo algo mejorado al 3 ahí gente, vamos Roll vamos a agarrar eso mire, mire, mire que es esto, que arma es? fama nooo otra vez fama será bueno y te pago mejorado el tiempo ¿eh? yo no sé usar yo no sé usar ¿alguien quiere llevar fama? yo no... ustedes tienen sus pines 400 también si, mamá, mamá a mi me anda muy mal vámonos muchachos, vámonos muchachos bueno vamos, vamos vamos me voy al corazón acá venga conmigo un acentoso ¿será que hay gente acá? ¿alguien que quiera acompañarme que me pueda ayudar acá? me lootearon me lootearon el rollo me lootearon el rollo ahora sí te escucho mi pines estaba en noventa y nueve nooo, como así noventa y nueve a mi mi fp es lo que no me funciona bien solamente veinte a treinta yo tengo yo tengo... y la verdad que no entiendo ni porqué eso que... eso que tengo eso que tengo una placa de videos de treinta ochenta acá tengo gente muchachos ¿alguien puede venir conmigo? yo estoy demasiado creo nooo, necesito que venga hola Mexita bebe aquí está el Achi ¿quién vele? otros ven ahí otros rubios necesito ver donde más o menos está ese flipado tío este está... en zona libre ahí está si le veo ahí... le quiero espaldear gente ya tengo ya moneda para curarle al amigo vení conmigo acá, acá hay un criminal ver gente ¿qué es? ¿qué es? no entendía ni... mira se movió gente nooo son dos, son dos mira no me pone la pared ya que es loco el IJFPS sinvergüenza no puede ser no me pone la pared no puede ser que podo no pero el tema es que... el tema es que... el tema es que... Estoy usando emuladores, eso no me funciona, voy a jugar a vuelta con los de PC, hermano Estoy jugando muy mal Creo que eso, no, no No era bueno Clip party Clip, 30, 30, 30 FPS de 80 se baja a 30 De 120 se baja a 30 Como así Se crean de idea No, 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 no Es tan mal el tiro, el tiro le está de bocura Listo, mi papá, no, no O sea, para curar la unidad Sin miedo al hecho No, te falta haciendo Y ahí vas a encontrar Ahí en... Es para el Actrix, ahí vas a encontrar No, me va muy mal, entonces ¿Qué tal Arnaldo Arno González? ¿Cómo estás mi amigo? Gracias por compartir ahí mis compas, eh, se te agradece No tenés casco, Belén No necesitas yo, yo no cago Pero yo no entiendo por qué no salen de la zona ¿Van a morir hoy? O... O eso no es... Es trastequia eso Me crean de ahí, no El corazón A mí ya dentro de ella uno No, tengo gente ya de vuelta acá conmigo, muchachos Mira ¿Qué pasó? Queda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy no me quiere Garena Acá está reviviendo gente Prangos, si, si, si Toma, si a mi no me gustan los prangos Prangos no me gustan ¿Este arma que es? ¿Pistola de . . . primavera? ¿Pistola de . . . primavera? o va a ir otra vez el fama viene la sogra y rollo todavía no tiene arma buena por fin me dio pared se fue la señal del vivo si se fue la señal recibo el vivo creo que tengo mal de internet también creo internet de la NASA y matenle en vela son muchas acá tengo gente no, 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 no no, no acá tengo mi primer feeling mira lo que mira lo que es esto gente es safe que arma tenía esa arma larga ¿qué tenía la arma larga? ah, la SCAR me he cobrado al 2 encima no, si yo llevo tengo tampoco vamos, vamos bueno, tengo mi primer feeling un regalito de arriba tenía pared y todo no sé qué estaba haciendo el sol mochila del tren y todo tiene gracias tengo gente acá los muchachos acá, acá venga, venga conmigo venga conmigo excepto un valle de un moise ahí que dice que suena un cacazo este fue la última martín que locos una mala suerte tengo mira, adelante te pones tu pared ay, te está dando de atrás de atrás ahí me revivieron de vuelta vamos todavía cuántas veces me van a revivir no sé gente me voy directamente en zona 30 vio ahí escopeta tengo gente al menos tengo una escopeta estoy en zona y no tengo armada voy allá voy a campear acá voy a campear cuando tengo pare no, ven también debe tener 600 monedas si quieren comprar algo de la tienda no, no ¿qué pasa? no, no ¿cómo así? ¿dónde? 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 ¿dónde te disparaste? de arriba mira, acá cerca hay tienda encima acá arriba hay tienda este arma larga gente este esplama arma larga ¿o no? ¿le estupaste? no hasta un tiro ah, tenía Skyler amigo ahí no, no es arma larga no, tengo botiquín no, tengo botiquín no, tengo botiquín no, tengo botiquín ¿se habla de qué? no, no voy a poner mi caja mi caja rollo 10 veces para reír si avanza así cuando hay algo acá cerca acá también hay gente si nosotros podemos aguantar acá y que alguien se acerque esta onda hay una escopeta por algo vamos ¿de dónde te dispara? aquí 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 así que atrás ay no, tengo botiquín dispara tío deja que se mate todo nosotros estamos bien acá ya ni lo que hago si en cualquier momento va a venir uno que va a querer acarrear nosotros vamos a esperar que venga y le robamos todo nosotros vamos a ser camper número uno muchachos si es arma larga es arma larga y yo me cambié gente y este que tengo en la mano que es arma larga es arma corta muchachos como me dio ahí este es más atún yo ahí este no acá arriba otro man cae en la botiquín ¿estí 4 4 me tiene me llevo eso vale listo toma ahí está está llegando de acá otro no mira como me quedé ahí ahí un brillo un brillo muchacho un brillo que mala suerte que tengo mala suerte tengo lo importante es que eso es lo importante que ahí subir pero sumamos puntos eso es lo importante sumamos puntos no bueno se fueron todos bueno yo creo que es la última no vamos a mañana yo creo que mañana voy a jugar porque me anda mire si usted ven ahí abajo donde están las estrellitas miren ahí abajo 120 cuando estoy en partida me va a 30 a 40 FPS cuando estoy en partida esto no me pasaba después de la actualización después de la actualización me pasó después de la actualización después de la actualización pasó y esto que entiendo luz rojan ahí se quedó se buggeó se buggeó los muchachos se buggeó los muchachos se buggeó se buggeó se buggeó se buggeó se quedó ahí bueno voy a salir voy a salir flip cómo así bueno igual yo ya voy a cortarlo los muchachos igual ya voy a cortar ya voy a cortar igual porque ya completé dos horitas completé dos horitas y ya completé dos horitas los muchachos así que mañana vamos a jugar de uno mañana vengan gente a full insanity y jugamos mañana sin ver al éxito qué dicen mañana jugamos de vuelta sin problema raldo igual se le agradece a toda la gente que compartieron las páginas voy a volver a intentar a entrar ahí está vamos a capturar de vuelta ahí está ahí está frefefe capturar luz como que no me marca todavía para capturar ah ahí está ahora sí va ingresando ahí entra flipado bueno igual yo ya me voy gente aquí le puedo dejar quién está en vivo los muchachos quién está en vivo ahora para mandarle un host costeo ahí ahí vamos a revisar eh 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 Spiru también está está a ver otra venda Seu no 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 está transmitiendo adicional no Pema Pema tampoco está transmitiendo eh bueno le voy a mandar a Aspiro gente Aspiro dígale de parte de Rolo gente de parte de Rolo dígale Aspiro ¿dónde está Aspiro Piro 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 P-I ¿dónde está Piro P-I ¿dónde está ahí está de parte de Rolo dígale a Aspiro gente la va a mandar a Aspiro a ver Seu listo iniciamos de parte de Rolo y a la Piro gente por ahí entro más tarde y juego también con un Piro eso bueno me voy gente chau a todos cuídense portense bien chau los muchachos chau chau